Hola, en YouTube, Othanil Reyes me escribió preguntándome por los inicios del podcast. Voy a leerlo en el libro, está en todosobrepodcast.com Hoy vamos a buscar en el índice. Bueno, la verdad, como es un libro electrónico, me sale más fácil buscar en la versión electrónica, que está disponible en iBooks y en Kindle. He encontrado, el capítulo se llama Del Blog al Podcast o Bitácoras en Voz Alta. En la versión de papel es la página 126. El sistema que funcionaba muy bien para suscripciones a blogs escritos fue mejorado en 2003, pensando en poder llevar en esa suscripción los archivos de audio. Meter audio dentro de un blog, ese era el reto. Un año después, ese mecanismo RSS fue mejorado con la presentación del RSS to iPod, del precursor del podcasting Adam Curry. Para alimentar de información y contenido sonoro, desde un audio blog al programa iTunes de Apple. En febrero de 2004, el periódico británico The Guardian nombró al nuevo sistema como podcasting, por iPod Broadcasting, o difusión vía iPod. Los iPod eran los reproductores de audio más populares en ese momento. Eso si eran costosos, yo nunca pude tener uno. Esta definición comprendería tanto al audio como al video distribuidos por vía RSS, la suscripción de los blogs. Pero pronto, el uso también de videoblogs fue creando una separación entre los podcast sonoros y los vlogs con V o videocast, que luego serían absorbidos casi por completo por sistemas de video exitosos y mucho más populares desde 2005 como Dailymotion, Vimeo y YouTube. Y mientras YouTube crecía, Apple, primero con sus iPods y después con sus iPhone, continuó siempre teniendo una aplicación preinstalada para escuchar podcast. Y por eso surgieron muchas otras aplicaciones como la de Apple, pero que ahora se pueden instalar también en Android y en un montón de aparatos. Hay muchas más historias en el libro, pero en resumen diría que el comienzo del podcasting fue blogs con audio. En la próxima emisión explicaremos por qué los blogs están de capa caída, eso dicen algunos, y por qué los podcasts están de moda para reemplazar a los blogs. ¿Quieres hacerte blogger o podcaster? Y gracias a Ozaniel por su pregunta.